Hola a todos churris, churras, aunque esto es más para las churras que para los churris. No se por qué estoy mirando allí. Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Inma y este es mi canal Imagination. Y sí, vengo a traeros un haul de bikinis de Shein. Bikinis, bikinis, bikinis. Estoy segurísima de que ya mismo, ya mismo empieza a hacer calorcito y yo tenía que estar tremendamente preparada. Así que traigo un haul de bikinis de esta temporada, por supuestísimo, que os va a encantar. Cuando veo hauls de bikinis y se los veo opuesto a una modelo, tremendamente buenorra, esqueletica, sin un gramo de celulitis por ninguna parte, con unas tetillas así, pues hija mía, yo, ¿qué quieres que te diga? A mí eso no me parece real y como no me parece real, pues yo necesito probármelo yo en mi cuerpo, que mi cuerpo es un cuerpo normal, para luego enseñaroslo a vosotras, a ti, y que me digas, vale, pues sí, es un bikini que quizá con mi chicha que tengo aquí, con mi lorza de acá, puede quedar mejor o puede quedar peor, ¿vale? Así que os lo voy a ir enseñando uno a uno. Bueno, evidentemente, todos los bikinis tienen en las bolsitas de siempre, de Shein, que yo creo que cada vez la están haciendo mejor o no sé, pero a mí me encanta, tiene muy buena calidad, prácticamente todos los bikinis que he pedido son en una talla S, excepto algunos que lo iré diciendo, pero si no digo nada es que es una talla S, ¿vale? El primero que me pedí no es un bikini, es como una especie de mono, y es tal que este es precioso, tiene una cremallera que se abre hasta casi el ombligo, un poquito menos, la calidad se siente súper buena, tiene caída, tiene peso, no sé, creo que es bastante buena calidad, incluso cuesta un poco de trabajo ponérselo porque es bastante ceñido. Lleva las almohaditas dentro, para que no se te note mucho el pezón cuando vaya a la playa, sobre todo porque si te va a poner esto es porque vas a hacer snorkel, vas a bucear o a hacer lo que sea, y con esto irás muchísimo más protegida, ¿no? Y creo que la calidad es bastante, bastante buena, queda muy bonito, creo que hace más delgada a cualquiera, te estiliza bastante, hace una forma muy, muy bonita de mujer, y es, vamos, yo creo que de todos los que me he comprado este junto con otro, son mis favoritos, pero del todo. El siguiente bikini que compré también es una talla S, evidentemente viene en su bolsita de Shein, y es este de aquí, que como podéis ver hace este tipo de cuadradito, así que es como si fuera un nido de abeja, es bastante bonito, también tiene almohadillas para que no se noten los pezoncillos, se pueden quitar, me parece un bikini maravilloso, tiene el cierre este de, si lo encuentro, tiene un cierre de estos que van así, que a mí me gustan y me disgustan a la vez, porque me parece un poco peligrosillo, porque esto como hagas un gesto raro igual se te abre, pero bueno, es muy bonito. El triángulo es mega pequeño, ya lo veréis en el clip, es bastante pequeñito, y tiene tirante con tira regulable, que esto es genial y perfecto, que si esto no lo tuviera, yo creo que prácticamente nadie se podría comprar bikinis en Shein, pero bueno, este lo tiene. Y la parte de abajo es maravillosísima, me parece bastante bonita, es detalle muy, muy alto, o sea, queda muy, muy arriba, el culo, el culete se le ve bastante, y también tiene esto de aquí ajustable, que viene muy bien, porque si tienes cadera ancha o estrecha, pues oye, puedes jugar un poquito con él y queda grisísimo. Tiene doble forro en la parte de adelante y en la de atrás, o sea que lo ve un bikini bastante bien conseguido, yo creo que Shein cada vez se está creciendo más. El siguiente que vais a ver es una parte de abajo solo, que la pedí sola, aunque está el bikini completo también en la web, por si lo queréis comprar, que es muy bonito, y la verdad es que yo creo que en algún momento me lo compraré, porque la parte de arriba tiene esto de aquí y es asimétrico, y me parece que queda precioso, pero bueno, este en vez de ser una talla S, como el resto de bikinis, lo cogí en una M, porque como no es regulable, no tiene ningún ajuste, creí que me podría estar muy pequeño, entonces creo que está en mi talla, creo que me queda bien, también es de tiro muy 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 alto, como vais a ver, pero bueno, queda bonito, creo que hace un cuerpo bastante estilizado, tiene raya de esta de acá, que a mí no me gusta mucho, pero bueno, en este bikini ya os digo que queda bastante bien, y me parece que está bastante bien conseguido, o sea, juzgad vosotras mismas, pero a mí me parece un bikini, la más de bonito. Este bikini de aquí es mi bikini más favorito del mundo, junto con el mono ese que os he enseñado antes, el del buceo, pero este bikini, o sea, decidme que esto no es una absoluta preciosidad, es lo mejor de lo mejor, los aritos, es que son preciosos, también tiene la almohadilla esta, para que se la quite si quieres, si no quieres no, pero es que si se la quitas se te ve absolutamente todo, porque es muy muy finito. Este bikini también me lo pedí en una talla M, porque lo vi muy pequeño, o sea, para que os hagáis a la idea, esto a mí me cubre básicamente lo que viene siendo el pezor, y un poquito más, pero ya os digo, es para todos los bikinis que me he cogido son, es para que me dejen la menor marca posible, así que en ese sentido, muy bien, lo único que no me gusta tanto de este bikini, en realidad no es nada malo, es que se ata así con un nudo, y claro, eso sí que te deja bastante marca, pero bueno, no está malo, los tirantes son ajustables también, me parece súper bonito, el color es que no puede ser más divinísimo, y la parte de abajo es de otro nivel, o sea, la parte de abajo es absolutamente preciosa, tiene sus tiritas por aquí, precioso, y lo único que yo al ponérmelo y quitármelo, claro, esto de aquí, yo no sé cuánto puede aguantar esto, porque al final, oye, pues no deja de ser un chinorri, y no sé, como que me crea un poco de miedo, incertidumbre, ir con esto a la playa, y de repente quedarme en pelota, así que no sé, yo creo que cada vez que me ponga este bikini, ya sea en la playa, en la piscina, o donde sea, que yo esté fuera de mi casa, creo que me voy a llevar otro bikini de recambio, no vaya a ser, no vaya a ser que esto se rompa, y me quede yo con todo el potorri, este bikini, también lo que tiene es una talla M, porque igual, o sea, me pareció como muy 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 pequeño, pero lo quería probar así, a ver qué tal, pero bueno, en el clip, veréis que me lo he puesto al revés, o sea, esto sería la parte normal, es un bikini de triángulo, totalmente normal, ¿vale? Pero yo me lo pongo al revés, es decir, que yo me pongo la parte que iría a la espalda, me la pongo arriba, y me lo pongo cruzado, porque, bueno, porque este año se lleva mucho, y me parece bastante bonito, ¿vale? El triángulo, lo mismo que el resto de bikini, lo veo un poco, un poco bastante pequeñito, pero bueno, para que no te deje en línea, me lo he dicho, que es lo mejor que hay, también tiene, por supuestísimo, su algodoncillo, que en este caso, no se puede sacar, o sea, que si no te gusta el algodoncillo, no te lo compres, ¿por qué no? Pero, lo guay de este bikini, es que, bueno, por supuesto, la parte de abajo, es también así, de detalles, alto, pero, pero, la parte de adelante, yo no sé, si eso no me pasa a mí, pero a mí se me queda, a ras de fin, o sea, a mí se me queda eso, súper, súper, súper abajo, que me parece que se me vaya a ver todo, pero en realidad no se ve, pero bueno, yo creo que a lo mejor, ajustando un poquito más las tiritas, en fin, puede que quede mejor, pero lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, de este bikini, es que viene con este, maravillosísimo, pareo de aquí, que te lo puedes poner, como pareo, te lo puedes poner, como pañuelo en la cabeza, o sea, puedes hacer lo que te dé la gana, con este pareo, pero me parece, precioso, divino, o sea, los colores, no pueden ser más bonitos, no pueden, o sea, los colores son, por favor, dime que esto no es, lo mejor que tú has visto, en tu vida, o sea, me parece precioso, este bikini, este bikini, estando morenita en la playa, por favor, o sea, se tienen que partir el cuello, por mirarte, luego cogí, una parte de arriba sola, que vosotros la vais a ver, en el clip, junto con un pantalón, que compré de playa, que no os lo voy a enseñar, ahora mismo, porque el pantalón, no forma parte de los bikinis, ya lo mostraré, cuando enseñe, la ropa de verano, que me he comprado, que este es, vamos, tenéis que esperar, y ver el vídeo, si todavía no estáis suscritos, suscribiros, y activad la campanita, porque así, cuando suba el vídeo, con todos los vestidos, ropa y pantalones, y de todo tan bonito, que yo me he cogido, de esta temporada de verano, así no os lo perdéis, porque es que, de verdad, no tiene desperdicio, que ropa, que ropa, hay este verano, en Shein, pero bueno, volviendo al bikini, es un bikini, de los más normales, y corrientes, naranja butanero, este sí, es una talla S, y lo cogí, porque me gustaban, los volantillos, estos de aquí abajo, que creo que eran preciosos, este también tiene, almohadillas, que he de decir, que son almohadillas, medio redondas, que son bastante, feotas, pero este sí, se puede sacar, así que, es posible, que yo termine, sacándole la almohadilla, a todos, vale, y sí, es un bikini de triángulo, normal y corriente, chusquero y mondero, pero oye, para el precio que tenía, a mí me parece sobradísimo, vamos, un bikini, pues, lo que viene siendo un bikini, y, pues, de chino, chino rey, y bueno, estos dos no los vais a ver, ¿vale?, porque no me los he probado, porque son extremadamente pequeños, pero pedí otros dos bikinis de Shein, que actualmente estoy vendiendo, por Wallapop, y por Winter, porque, o sea, en la página eran preciosísimos, si queréis os dejo el link, porque en realidad los bikinis son súper bonitos, pero, no pueden ser más diminutos, si ya el resto de bikinis que me he probado, eran diminutos, o sea, estos de aquí, tú dime a mí, ¿qué tapo yo con esto?, si es que prácticamente no me tapa ni la mano, o sea, ¿cómo pretendes que a mí esto, esto, me tape aquí lo que viene siendo el pechamil, es que no me tapa, o sea, me tapa el pezón y poco más, y encima es que queda feísimo, me queda muy mal, porque es que parece el bikini de una niña de 11 años, y me jode mucho, porque me encantaba el modelo, o sea, el bikini es precioso, por detrás, es tal que así, tiene estas teritas, no tiene nada, no dan nada ajustable, o sea, como viene, te lo pones, y no te queda, no te queda, igual que a mí, que no me queda, y encima eso, que las almohadillas de aquí, son redondas completamente, es que queda muy feo, porque es que encima se te marca todo, no sé, yo creo que este bikini, podría mejorarlo en calidad, porque no, y la parte de abajo igual, es súper pequeña, es muy de tanga, que eso sí que me gusta, pero es muy pequeña, y extremadamente alta, o sea, esto es para la que no tenga nada de cadera, un palillo, yo tengo caderas anchas, y a mí esto, pues no me queda bien, y encima es una talla M, o sea, si me llego a comprar una talla S, ¿dónde me lo pongo? En el brazo, y el otro bikini que pedí, y que no me puedo poner, y me jode muchísimo, porque me parece preciosísimo, es este de aquí, que es muy parecido al otro, que he enseñado así, que hacía colores más rositas, este, el tono es más entre azul, marino, blanco y naranjita, pero, ya te digo, o sea, es diminuto, 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 y también es una talla M, porque ponía que era pequeño, pero, por favor, me decís, ¿qué me tapa a mí esto? No me tapa nada, pero bueno, si os lo queréis comprar, porque soy Moodle Gaillet, pues yo os hago el review, encantada, el cierre es de estos, así, tal que así, que es un cierre que, bueno, en fin, no queda mal, pero bastante difícil atinar, a veces, es de tirante ajustable, cosa que está súper bien, y ya te digo, si tienes muy poco pecho, y eres muy estrechita, esto, te encantará, y la parte de abajo, es con tira ajustable, y también es detalle bastante altito, ¿vale? No he dicho, si tienes poca cadera, y eso, en la parte de abajo, sí que, es decir que sí que me está bien, porque al tener la tira ajustable, pues oye, te lo puedes poner, pero, como voy a dar la parte de arriba, la voy a vender, pues no me puedo quedar la parte de abajo, si tienes mucho, pero bueno, que es un bikini, pues, de calidad muy bueno, pero, yo no sé, para quién han hecho esto, o sea, sí, a lo mejor, las mujeres asiáticas, tienen un, un cuerpo mucho más finito, y muy poco pecho, pero yo, a mí, esto es que no me cabe ni en el brazo, por último, compré otros dos bañadores, de entero, pero los compré en ASOS, estos no son de SHEIN, pero bueno, quería enseñarlos también, porque es un home de bikini, y me parecieron preciosísimos, el primero tiene en una bolsa, tal que así, transparente, muy parecida a las bolsas de SHEIN, y la marca es Candy Pants, y el bikini, o sea, el bañador, tengo que decir que es, para gente muy atrevida, para mujeres muy atrevidas, y queda como apoteósico, y muy bonito para hacerte fotos, pero yo creo que esto es funcional, para ir a la playa, a lo que viene siendo, disfrutar, nadar, hacer el tonto, este bañador no te sirve, porque es que, o sea, juzgad vosotras mismas cuando lo veáis, pero, bueno, el color es preciosísimo, es muy, muy, muy bonito, tiene, no tiene tirancias, ajustable, ni nada, o sea, es igual que, el otro que he enseñado antes, esto es que te lo pones, y si no te está bien, pues te aguantas, no tiene, nada aquí, para cubrirte los pezoncillos, con lo cual, se te nota muchísimo, se marca muchísimo, no se transparenta, pero sí que se marca, el bañador es muy, muy bonito, muy bonito, pero claro, tiene un talle, mega alto, que es que te queda, muy, muy, muy a la cadera, muy arriba, y lo que te digo, si te quieres hacer fotos en la playa, y estar divinísima de la muerte, si quieres, pues, ese tipo de cosas, este bañador, es el tuyo, yo me he pedido una talla S, y aún así, a mí me da la sensación, como que me sobra un poco, por todas partes, o sea, de aquí se me marca mucho, pero por aquí, por los lados, y eso yo creo que, no sé, como que no queda del todo bonito, no sé, ya me diré vosotras, pero el bikini, el bañador es súper bonito, así que si lo queréis, lo dejaré también, en la cajita de descripción, y por último, compré, este bañador de aquí, también de ASOS, que es un bañador negro, normal y corriente, que viene con un cinturón, por aquí, que se ata, lo puedes atar, como te dé la gana, es bastante ajustado, creo que te hace una figura súper bonita, es de tirante ajustable, tiene almohadillas, pero unas almohadillas bastante grandes, que además también las puedes quitar si quieres, que yo creo que esto queda bonito, con o sin almohadillas, me parece súper bonito, lo que menos me gusta, de este bañador, quizá, lo veo un poco recatado de más, pero bueno, es para tener un bañador, que te puedas poner, delante de tus padres, delante de tus abuelos, en fin, cuando vaya a un sitio, un poquito más serio, pero bueno, y nada más, un besito muy grande, muchas, muchas, muchas gracias, por ver este vídeo, y nos vemos muy pronto, un besito bonico, suscríbete, suscríbete, vamos, vamos, suscríbete,